Saben ustedes que hace unos meses en el debate de investidura lancé uno de los objetivos de legislatura para estos cuatro años que íbamos a desarrollar desde la iniciativa público-privada, con colaboración público-privada, desde el Ayuntamiento junto con COEG porque fue una exigencia durante el periodo electoral para el programa de gobierno de los próximos cuatro años que era trabajar en una mesa para la formación de las nuevas industrias y aprovechar todas las oportunidades de futuro en los próximos cuatro años en Cartagena. Por un lado, se está desarrollando la transformación de la industria en el Valle de Escombreras hacia los nuevos combustibles y hacia el hidrógeno verde. Por otro lado, se está desarrollando la transformación de la industria de la defensa con un programa que impulsa la comunidad autónoma, CAETRA, donde estamos Cartagena, San Javier y Alcantarilla y Cartagena tiene que ser la capital europea de la industria de la defensa. Por otro lado, tenemos la oportunidad de los contenidos audiovisuales, los contenidos digitales con la Field Commission regional que va a estar instalada aquí en Cartagena y por otro lado tenemos las oportunidades, por supuesto, que pasan por nuestro puerto, por el crecimiento del comercio marítimo internacional con proyectos como el de Barlomar. Y con todos estos proyectos tenemos una aspiración, un anhelo que ha dejado de ser un sueño y que se puede convertir en realidad y es llegar al pleno empleo en Cartagena. Llevan muchos años trabajando y demandando personal para poder cubrir las necesidades que tenemos en las empresas y no personal, no trabajador de cualquier manera, sino personal que esté cualificado en las necesidades de estas empresas. Precisamente por eso se ha constituido esta mesa que es fundamental con los miembros que la tienen para que se pueda realizar por parte del Ayuntamiento de Cartagena esa labor de liderazgo de coordinación de todos los sectores que están implicados, universidad, centros de formación profesional, empresarios, con distintos sectores de actividad económica, con los vecinos que se van a citar ahora, con la Federación de Asociaciones de Padres de Alumnos también, para que, para entre todos, poder, por un lado, cubrir las necesidades de las empresas, por otro lado, dar un futuro a todos los ciudadanos que ahora mismo no tienen un puesto de trabajo, que no saben cómo orientar su vida, porque al final todo eso lo que redonda es una mayor calidad de vida y una esperanza de futuro y una ciudad y una comarca que desde luego va a ser mucho más productiva.